Vamos a hacer un desayuno de bienvenida para todos los estudiantes entrantes que están en movilidad y están realizando sus experiencias en nuestra universidad, pero además también estamos recibiendo a estudiantes, docentes y no docentes que han viajado durante el primer semestre a otros países, o sea, gente de la casa. ¿Qué programas son los que participan? Tenemos estudiantes del programa PILA, de Criscos, y docentes y no docentes del programa PILA. También nos unen estudiantes que han viajado en el marco de programas de Arfagri. ¿Y cuál es la relevancia de poder compartir este momento con los chicos, darles la bienvenida formal, conocerlos de alguna manera? Bueno, es una oportunidad ideal para que los que ya han viajado nos cuenten sus experiencias, podamos compartir anécdotas y situaciones a lo mejor que no fueron tan agradables, las que sí lo fueron, que se han traído, y para los que llegan, conocer sus expectativas. Por último, profesora, ¿cuántos son los estudiantes que van a estar durante todo este segundo semestre aquí en la universidad? Desde programas que maneja la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional, son seis, pero a ellos se unen todos los estudiantes que vienen en el marco de programas como Marca, Arfitec y Arfagri.